MAPE SPORT TV, pasión y veracidad en información deportiva. Centro, vamos a ver. Aquí está la oportunidad, un gol bien buscado. Aquí está el cabezazo. Gol de Correcaminos. Miguel Pinto, ahí está, defendiendo los tres postes. Viene Carrasco, vamos a ver a Oscar. Momento importante del partido, se puede empatar. Silbatazo. Carrasco estudia. Viene Oscar, disparo. Pues te dejamos para las últimas acciones. Vamos a ver, aquí viene el señor Alcino. Gol de Renato. Aquí viene Ando Polo, el capi, el capi. Gol de Renato. ¡Suscríbete al canal!